We have record Ey, 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 en mi blood, ey I'm beat, yo, que lo que Me tricados en la casa, mami Soy más de las diez, chicas siempre boyfriend Sotando bomba, oh yeah, con mis chicos vamos bien Por la calle voy flex, corriendo en los PJ, oh yeah Les molesta ver más bien, que lo que Les molesta ver más bien, que lo que Les molesta ver más bien, siempre forreando al cien Andando con Amy Black, siempre vamos so fresh Ahora todas las putas se preguntan por qué Y cómo hacen para seducir también Yo no necesito un coche, chicas, solo dame low Repitiendo errores, dame, 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 dame un ron Bebita con colores, armándome un blon Patillitas en el camperón, toma bombón Toma bombón Yo no necesito un coche, chicas, solo dame low Ahora estoy tranquilo, baby, estoy parando el tiempo Con mis hermanos disfrutando cada momento Sé que la fama llegará todo a su tiempo Mientras tanto con lo mío ando contento Grabo rap, grabo trat, hago un trat Contando las sucias cash, los fecas que corran Ya se van, llegó el crack, quien manda Toma caja, quítate el disfraz So fat, mejor corre perra Soma de las diez, chicas, siempre voy fresh Sultando bomba, oh yeah, con mis chicos vamos bien Por la calle voy flex, corriendo los pillés, oh yeah Les molesta vernos bien, que lo que Cruzando por la calle y todos los fecas miran mal Ahora flexi con tu bitch, no lo puedes aguantar Siempre vamos a ser así, no pensamos en cambiar Me tomé una pila y ya no puedo ni respirar Soma de las diez, chicas, siempre voy fresh Sultando bomba, oh yeah, con mis chicos vamos bien Por la calle voy flex, corriendo los pillés, oh yeah Les molesta vernos bien, que lo que Soma de las diez, chicas, siempre voy fresh Sultando bomba, oh yeah, con mis chicos vamos bien Por la calle voy flex, corriendo los pillés, oh yeah Les molesta vernos bien, que lo que 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 Fuck